¡Viva! 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 Quisiera que me digas una y otra vez te quiero, te mi te quiero que te déjeme con esa lengua que me agama la pierna ¿Por qué tienes boca de azul? Eso ya lo sé, que besas con quien antes te bendé, que me has cantado, sé también me gustas Por eso voy a ser por ti, por ti, por tu teléfono Ella, con un rechizo de gitana, seré la princesa encantada, que te armará con siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente. Ella, con un rechizo de gitana, dará que siga siempre, desesperadamente, enamorada de ti. Dispara, ya estás dispuesto a morir por ti, porque te vienes tan mal, y me llames y miras y sostén, sin que me mandas tensas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!